www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estado actual de la EMAIC. Bueno, la empresa se encuentra estable, económicamente estamos solventando algunas necesidades, sin embargo, por la irresponsabilidad de la administración de Santa Isabel, pues nos encontramos en una situación un poco incómoda, porque no es justificado que Santa Isabel, los moradores, estén contribuyendo y el municipio no contribuye con el aporte que debe hacer. Deuda del Cantón Santa Isabel. Santa Isabel debe aportar 20 mil dólares, de lo cual está aportando 12 mil 500. Cada mes se va atrasando con la diferencia de 20 mil a 12 mil 500, entonces eso hace que mes a mes vaya subiendo y ha llegado casi a los 720 mil dólares. Deuda del Cantón Girón. En el caso de Girón estaban debiendo también un monto de 210 mil dólares, lo cual ellos, José Miguel, el compañero José Miguel, ha reconocido y se programó para que paguen 10 años. Claro que no es lo más lógico que, mientras los municipios que ingresamos posteriormente estemos puntuales, pero en todo caso lo importante es que reconozcan la deuda y que vayan aportando. Intervención de la justicia. Queríamos evitar eso mediante el diálogo, la conversación con los compañeros concejales de Santa Isabel, pues los cinco concejales han manifestado que están reconociendo la deuda, pero Santa Isabel, en este caso el representante, el compañero Rodrigo, no lo ha hecho, pues argumenta de situaciones que no es justificable, de que ha lastrado unas vías, que ha dado bombas de fumigar, que el terreno cuesta tanto, y eso no es así porque usted cuando invierte en la parte pública tiene que justificar con facturas, tiene que justificar una resolución de los miembros del directorio, etc. Otros ingresos. Hecho las gestiones de hoy en la Embajada de Japón, por un monto de 90 mil dólares, está ahí ha venido el técnico de la mancomunidad, digamos de la Embajada de Japón, para apoyarnos con una parte porque ahí no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua para abastecer, no tenemos, queremos hacer algunas adecuaciones, la misma infraestructura para que los trabajadores, los trabajadores, los empleados puedan tener donde protegerse del solo. Se ha hecho la gestión y creemos que lo más pronto posible la Embajada nos va a apoyar con ese proyecto, y si es que el municipio de San Isabel pagara los 720 mil dólares, pues tenemos para hacer un proyecto emblemático a nivel del país. ¿Está en peligro la EMAIC? Yo creo que no, cuando hay una responsabilidad de, si es que deben quedarse dos municipios, o tres municipios, o cuatro municipios para estar dentro de la mancomunidad, creo que no. Retiro de los socios. Había una incertidumbre en que querían retirarse de la mancomunidad, pero luego, o sea, no es tan fácil retirarse, ¿no? O sea, yo puedo decirme retiro, pero ¿y dónde pongo la basura? Pero no puedo dejar votando un patrimonio que tengo en Santa Isabel para ir a votar en Cuenca, sabiendo que en Cuenca hasta el 2023 va a ser ya, prácticamente van a cerrar, tendrían que regresar a buscar otro terreno. Tenemos ya una empresa en marcha y no creo que es posible ni pensar de que se pueden retirar de la mancomunidad. Pueden retirarse, pero igual tienen que dejar cancelando la deuda primero para poderse retirar. Alerta a candidatos. Lo que sí creemos es que esto no es un mitin político, no debería convertirse en eso, sino más bien los políticos deberíamos resolver el problema y buscar una solución. Y aquí la solución lo tiene Santa Isabel. Esperamos que en el 30 de noviembre, que está llamado al contencioso administrativo, pues reconozca y vea que no hay, o sea, no tiene argumentos para poder negar la deuda. Es una deuda y creo que el pueblo, toda la gente sabe que la deuda es de 720 mil dólares y que si es que no se sigue cancelando, seguirá subiendo hasta cuando la nueva administración asuma y debería tener conocimiento y que mejor que en este medio de comunicación se pueda advertir a cada uno de los representantes que en qué situación está la mancomunidad, que está en quiebra, no está en quiebra, pues estamos viviendo, estamos con todas las adecuaciones. El municipio de Santa Isabel, los trabajadores de allí, de la mancomunidad, están adeudados de un mes, pero es generalmente por la deuda de Santa Isabel que no transfiere a la mancomunidad. El municipio de Santa Isabel